Amigas y amigos, hoy 89.7, nos encontramos al ladito del escenario principal y aquí está toda la gente. Y oigan, ¿nos pueden contar a quién vienen a ver y por qué están tan temprano, por cierto? A Blur. A Blur. ¿A qué? Venimos a acampar. Vinieron a acampar, en serio, o sea, ¿cómo está eso aquí? ¿Cuántas horas llevan aquí? Una. Ah, una hora, no sé si cuenta como campamento, más bien sería como un picnic, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? Ay, me llamo Eri. ¿Eri? Eri, mucho gusto. ¿Y tú a quién vienes a ver? A Blur. Oh, oye, pues esos aparte son, órale, aparte digo, para los que no estén viendo, nos están mostrando una máscara que hizo a mano que es como un cartón de leche. Es un cartón de leche, ¿esto tiene algún significado o por qué te hiciste venir de esto? Ah, pues es la caja de leche que sale en un video musical de Blur, Coffee and TV. Y es como la mascota de la banda, por así decirlo, y pues yo lo hice. Órale, oigan, oigan, para que nos estén viendo, no olviden, para los que no estén viendo, no olviden seguirnos en las redes sociales de Hoy 89.7 para que puedan ver aquí el disfraz de mi queridísima, que aparte se ve que le echó un chorro de esfuerzo, ¿eh? Un chorro de esfuerzo. Entonces quédense con nosotros, estamos en la mejor cobertura del Corona Capital, están en Hoy 89.7, todo el pop, todo el tiempo.